La hermosa actriz Bárbara de Regil se encuentra involucrada en un nuevo escándalo en relación con la épica respuesta que le dio a un seguidor tras una ofensa que recibió por una fotografía. Alejandro Zúñiga mencionó en una grabación que Bárbara de Regil explotó contra un majadero en las redes sociales cuando la estrella publicó una imagen sexy presumiendo su cuerpo de infarto. En la fotografía se observó a Bárbara de Regil portando un conjunto negro a dos piezas con el que dejó entrever su vientre plano y la belleza que la caracteriza. Además, en ese momento sostenía una charola con pizzas. Con lo que no contaba la actriz era que un usuario le preguntaría si se dedicaría a la vida galante o a trabajar, lo que desató la ira de la víctima a quien utilizó Twitter para responder con un mensaje contundente. En el escrito, Bárbara de Regil aseguró que la madre del hater no lo educó adecuadamente y hasta lo tachó de no ser feliz en la vida, haciendo hincapié en que el usuario no tenía mucha inteligencia. Los fanáticos de Bárbara de Regil no dudaron en preguntar el motivo por el que la actriz se toma el tiempo de despotricar contra los haters y no darle su lugar a los fans leales al esfuerzo y carisma de la famosa. Alejandro Zúñiga le dio la razón de molestarse a Bárbara de Regil por el comentario machista que recibió en Internet, resaltando que la actriz tiene un temperamento fuerte. El youtuber confirmó que Bárbara de Regil no busca problemas, sino que los percances llegan a ella, por lo que no duda en defenderse ante los embates de las personas que la odian. Alejandro Zúñiga invitó a Bárbara de Regil a no desgastarse con los comentarios negativos y a silenciar a los odiosos en la red. Fotografía, Youtube con información de Alejandro Zúñiga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!